En el barrio Cabañas de San Pedro Sula, se inauguró simbólicamente esta semana el año escolar. La primera dama de la nación, Ana García de Hernández, y el ministro de la sede COAS, Nelson Márquez, supervisaron la obra de reconstrucción en la escuela Lila Luz de Maradiaga, en la zona norte. Agradecerle a todo el equipo de sede COAS por ese trabajo que está haciendo a nivel de todo el país. Los he acompañado prácticamente en los 18 departamentos y sé que hay siempre obras que se están haciendo y que este año animarlos porque vienen unas obras mucho más grandes, mucho más fuertes la inversión que se va a hacer para que sigamos trabajando por la niñez y por la juventud de Honduras. La inversión asciende a los 10.826.000 lempiras, beneficiando a unos 858 alumnos. El avance de la hombra es de un 75% y además hay 72 empleos generados. A través de la mano de obra local, el alcance de la obra en esta emblemática zona de Cabañas es de 4.200 habitantes beneficiados. Por parte de sede COAS, los trabajos consisten en la reparación y mejoras de unas 25 aulas, oficinas administrativas, 17 unidades de servicios sanitarios y 3 urinarios. Estamos haciendo una intervención muy importante en esta escuela Lila Luz de Mar de Haga. Cerca de 850 alumnos cuentan en un barrio muy populoso de San Pedro Sula, como es el barrio Cabañas. Y hemos podido ver también la alegría por parte de la población, por parte de los docentes, con la intervención que se está haciendo y que son cerca de 11 millones de lempiras, lo que se está en este momento ejecutando y se están dejando instalaciones de primer nivel a la par de cualquier otra instalación en cualquier parte del mundo. Dentro de pocos días vamos a estar ya entregando una obra más a la ciudadanía de San Pedro Sula que el presidente Juan Orlando Hernández ha mostrado un alto interés para que podamos satisfacer esas necesidades, especialmente en el sector de educación. Además, se construye aceras de circulación, jardineras, áreas de juegos y la instalación del nuevo sistema eléctrico en todo el centro educativo. Porque lo positivo debe ser compartido en la revista dominical de HCH. En la edición de William Padilla, informó Susan Torres. ¡Gracias!